Este es mi rifle y él mi fusil, con este disparo y con él jodo a mí. Hola a todos, bienvenidos a Telome Me Cuenteo. En esta ocasión contaré resumidamente la película de Full Metal Jacket, también conocida como Nacido para Matar o Carra de Guerra. Una película que nos narra las experiencias de dos marines, Pai y Burlón, después de alistarse al ejército estadounidense para combatir en la guerra de Vietnam. Pero además de eso, cada uno pasará por traumas que hará que cambien su forma de ver el mundo, mostrando los caras muy marcadas de la guerra. Esta película empieza en la guerra de Vietnam, con un grupo de jóvenes reclutas de la marina que llegan al campo de entrenamiento, rapándose el cabello para entrar al ejército. Ellos se presentan al sargento Harman, un hombre duro y despiadado, que menciona que todos son iguales para él y que no valen nada, deteniéndose en uno de ellos y diciéndole que desde ahora se llamará Bola de Nieve. Uno de los reclutas se burla, haciéndole enojar y lo nombra Burlón. ¡Esta es una cara de guerra! ¡Enséñame tu cara de guerra, pendejo! ¡Mierda! ¡No me pudiste convencer! Y a otro que estaba en su costado, que es de Texas, lo nombra Cowboy. Por último se acerca a uno y lo intenta intimidar, haciéndole que lance un gesto de risa, por lo que lo amenaza, haciéndole arrodillar y diciéndole que se ahorque con su mano, para que después lo nombre Gomer Pyle, en alusión a un soldado torpe de una serie americana de los 60. Todos salen a correr, y a Pyle se le nota su torpeza, al tratar de manipular un arma. El sargento se enfada, acercándose y golpeándolo, para luego ordenar de bajarse los pantalones y chuparse el dedo. Más tarde el sargento aparece en el cuarto del cuartel, mencionando que desde este momento llevarán a todo lado su fusil y lo cuidarán. Luego salen a entrenar, cruzando muchos obstáculos, pero el peso de Pine le hace quedar atrás. El sargento se enoja y lo insulta, haciéndole bajar del obstáculo, siguiendo su entrenamiento, pero Pine no es tan ejercitado como los demás, siendo ayudado por Burlón, mientras que el sargento lo obliga a avanzar, cuando él está a punto de caer de agotamiento. Al día siguiente el sargento se acerca, al cuartel, levantándolos, porque es domingo y hay culto religioso, pero Burlón se va contra el sargento, ya que él no es creyente, esto se va a poner feo, haciéndolo enojar. A pesar de que el sargento está frente a él, él no cambia de parecer. Al ver su valentía, el sargento lo nombra jefe de pelotón, y le ordena entrenar a Pine, por lo que le enseña cómo armar un fusil, a amarrarse sus botas, a pasar obstáculos, a agarrar el arma, y a ordenar su cama. Se ve que va mejorando, ya que el sargento ya no le dice nada. Luego van a entrenar en un campo de tiro. El sargento les menciona, que el corazón mata, y no el rifle, que tienen que hacer que su instinto asesino nazca, para poder sobrevivir en la batalla. Pine muestra una ligera sonrisa, luego regresan a las literas, y el sargento hace una revisión de limpieza, encontrando el baúl de Pine abierto, por lo que lo hace enojar, tira sus cosas, y encuentra una rosquilla en dentro, y se llena de rabia, y les dice a los demás cadetes, que desde ese momento, los castigados por cada error que cometa Pine, serán ellos. Luego salen a ejercitarse, y a Pine lo tienen castigado a un lado chupándose el dedo. Llega la noche, y todos sigilosamente, amaran un jabón a una toalla, y se acercan a la litera de Pine. Cowboy lo amordaza, y todos lo empiezan a golpear, haciendo que grite de dolor, e incluso burlón, se desahoga, dándole varios golpes. Al día siguiente, se forman, y Pine se muestra medio oído, pero concentrado en cada palabra, mientras el sargento, les dice que deben matar, para poder sobrevivir. Luego les menciona, que los asesinos con rifle más conocidos, han sido formados previamente como Marines, y cuando abandonen la academia, todos serán capaces, de hacer lo mismo. Pine lo mira, detenidamente, y con un gesto extraño. Más tarde, cuando todos limpiaban sus armas, burlón se da cuenta de que Pine, tiene un comportamiento extraño, ya que habla con ella, como que tuviera vida. Después, se lo menciona a Cowboy, agregando que no llegará lejos, pero sus ideas se hacen humo, cuando el sargento, se da cuenta de que Pine, está mejorando con su rifle, y lo conoce tan bien, que no se equivoca, en cada pregunta que le hace, sobre el funcionamiento de él. Luego, el sargento, menciona que faltan pocos días, para su graduación, y que todos están casi listos, mencionando que en el cuerpo de Marines, quieren asesinos, y forjar hombres indestructibles, que no tengan miedo. Llega el día esperado, y el sargento, da un discurso mencionando, que viajarán a Vietnam, y que muchos no regresarán. Empieza a pasar lista, a cada uno, mencionando, a qué grupo pertenecerán. A Burlón, lo envían a periodismo militar, y a Pine, le dice que lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Pero a él, se lo ve, desconcentrado, e ido, sin un gesto de alegría. En la noche, Burlón, es escogido, para ser guardia, y al entrar al baño, encuentra a Pine, sentado con su rifle, al lado, con una mirada trastornada, y le dice, que no puede estar ahí, porque corren el riesgo, de recibir un fuerte castigo, por parte del sargento. Pero Pine, no le hace caso, cargando su rifle, y ejecutando comandos, de instrucción. Mientras, recita, en voz alta, un credo, de los soldados, haciendo que los, demás cadetes, se levanten, igual que el sargento, que entra al baño, y le grita a Burlón, por dejar que haga eso. Pero él le dice, que no puede hacer nada, ya que Pine, tiene el rifle cargado. El sargento, se acerca a Pine, pidiéndole que le dé el arma, pero él, con una mirada de odio, agarra el rifle, y lo apunta, y cuando lo empieza a insultar, lo mata, de un disparo. Luego, le apunta a Burlón, y él lo trata de calmar, y le hace caso, sentándose en el baño, y disparándose en la boca. Pasa el tiempo, y ahora Burlón, es sargento en Vietnam, y corresponsal de guerra, junto a un soldado, llamado Rasterman. Al parecer, sus reportes son, solo suaves, porque no muestran, gota de sangre, ni muertes. Luego, se reúnen, con sus demás compañeros, que se burlan de Burlón, ya que no tienen, la mirada de mil metros, que es propia, de soldados, que han visto los horrores, de la guerra. De pronto, son interrumpidos, por el inicio, de una ofensiva vietnamita, saliendo a combatir, y liquidándolos a todos. Al día siguiente, Burlón es enviado, a otro lugar, junto a Rasterman. Mientras viajaban, uno de los soldados, quita la vida, a los vietnamitas campesinos, solo por diversión, viendo que los soldados, podían hacer lo que les daba la gana. Llegan al lugar, y los llevan, a donde ejecutaron, a civiles asiáticos, los cuales, están cubiertos con cal. Un soldado, les explica, que los causantes, fueron los comunistas. Es decir, que la guerra, es entre ellos, y los americanos, no tienen nada que ver ahí. De pronto, llega un general, y se fastidia, al ver una frase, de guerra, en el casco de Burlón, y el símbolo de paz, en su insignia. Pero él hábilmente, le responde, por la dualidad del hombre, por lo que el general, le dice, que mantenga la calma. Hijo de perra, es lo más increíble, que escuché en mi vida. De pronto, acabará todo. Burlón, llega al primer pelotón, donde se encuentra, con su viejo amigo, Cowboy, que le presenta a su equipo. Uno de ellos, apodado, Animal, se acerca a intimidarlo, ya que sabe, que solo es reportero, y no lucha. Pero Burlón, lo hace quedar mal, ya que le dice, que tiene experiencia, en guerra por TV. Randy, Jesús, Randy, que huevos. Luego, todos siguen avanzando, y son atacados, por varias balas de mortero, matando a uno de ellos. Otro marín, toma el mando, dirigiéndose, a una edificación. Logran vencerlos, y siguen avanzando. Llega el apoyo, y un equipo de reporteros, que graban todo lo que está pasando. Luego, entrevistan a cada uno de ellos, que les cuentan, sus experiencias de guerra. Después, un soldado vietnamita, se acerca, para ofrecerles una chica, para que se distraigan. Esta tipa quiere sexo. Tranquilo Ned, piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. Siguen adelante, el soldado que los dirige, se lastima gravemente, al estallar una bomba, estaba al lado de un peluche. No resiste, y muere. Por lo que, nombran a Cowboy, jefe de equipo, ordenándole que siga con la misión. Llegan al frente de unas edificaciones, pero se pierden, ya que uno de los marines, apodado Bola 8, no entiende el mapa. Muy bien, se acabó. Deshonor, deshonor sobre toda tu familia. Toma nota, deshonrada tú, deshonrada tu vaca, desbasta. Por lo que, deciden buscar, una vía, para orientarse. Bola 8, se adelanta, pero es herido, antes de llegar a las edificaciones. Todos atacan, pero sin ningún resultado. Cowboy está seguro, de que es un francotirador. Siguen lastimando a Bola 8, por lo cual, los demás se desesperan, a pesar de que Cowboy los detiene, y les dice que el sargento, enviará un tanque para ayudarlos. Uno de ellos, no los soporta más, y entra a ayudar, pero es en vano, porque igual cae por las balas. Cowboy, les dice a sus compañeros marines, que las balas son en vano, mientras no encuentren al francotirador. Luego lo llaman, diciéndole, que el tanque no llegará, por lo que deciden dejar el lugar, con su equipo. Pero Animal, no les hace caso, porque no quiere abandonar, a sus compañeros heridos, levantándose, y avanzando. Ese es un verdadero hombre. Llegando a un lugar, seguro, preguntándole a uno de sus compañeros heridos, donde está el francotirador. Se lo dice, pero lo matan al instante. Logra avanzar más, y les avisa a su equipo, que sus compañeros murieron, y también que solo hay un francotirador. Todos avanzan, y se juntan con él. Les da la ubicación, del francotirador, y Cowboy aprovecha, para pedir refuerzos, refuerzos, pero sin darse cuenta, se expone, y es herido gravemente. Le llevan a un costado, pero a pesar de que lo intentan ayudar, pierde la vida. Animal decide, de todas maneras, vengarse, y Bulon con los demás, avanzan con él. Se separan, y Bulon entra solo a un lugar, donde se encuentra con el francotirador, pero al querer dispararle, se atasca su rifle, dando a entender, que él tampoco está hecho para matar. La mujer se voltea, y empieza a dispararle. Es tanto el susto, de las balas, que Bulon suelta su arma. De pronto llega su amigo, Rasterman, disparándole a la mujer, que cae al suelo, sus demás compañeros llegan, y ven a la mujer, agonizando. Por lo cual, viene el dilema, de dejarla morir, por sus heridas, o sacarla para que muera afuera. En estas alturas, Animal es el jefe del equipo, ordenando a Bulon, que debe dejarla, para que las ratas se la coman. Eso sí es de Gunsters, de Gunsters. Ya que él no quiere hacerlo. La mujer de pronto, empieza a pedir, que la maten. Por lo que Bulon, se acerca, y le quita la vida. Mostrando al fin, su mirada de mil metros. El grupo sale del lugar, uniéndose a los demás soldados, y dirigiéndose al río de perfume. Su siguiente punto, cantando la canción, del club de Mickey Mouse, Bulon está contento, de estar vivo. Él sabe, que está en un mundo de basura, y a partir de ese momento, está consciente, de que no tiene miedo, dando por finalizada, la película. Las secuelas, en las dos partes de la película, son muy evidentes. En la primera parte, nos muestran un pie, con secuelas de agresión, tanto del sargento Hartman, como de sus compañeros del cuartel, haciendo que su mente, se trastorne, creyendo que los enemigos, están en los aliados, y que el sargento Hartman, es la representación de ellos, por lo que él, le quita la vida, y se suicida. Segunda parte, Bulon no quiere aceptar la guerra, ni tampoco enfrentarla, porque se pone de corresponsal, de un combate, que no tiene sentido, porque la mayoría, son gente inocente, en la cual los americanos, tienen que ganar, porque el perder, no es concebido. Definitivamente, la película, es un drama intenso, esquemático, y maravillosamente, elaborado, sobre la guerra de Vietnam. La película, está cargada, con lenguaje coloquial, vívido, y terriblemente vulgar, que contribuye mucho, a la potencia de la película. Muchas gracias por ver, y si les gustó, denle un hermoso like, y suscríbanse, para más contenido, es gratis. Por eso, y muchas cosas más, gracias. De verdad, parece que esto es, el final. es un sal, es un sal. Gracias.